¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Y como siempre les recuerdo que su like es importante para que continúe la serie y sigan saliendo continuamente los nuevos episodios. Su like y su comentario en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. En el capítulo anterior resolvimos el misterio del fantasma de la torre. Además de eso nos encontramos con un viejito pelón que nos dio la Pokéflauta, la flauta mágica que despierta Snorlax. Bueno, no sé si será mágica. ¿Será mágica o no? No sé, pero despierta Snorlax la cosa esa. Y es importante para mí porque por fin voy a poder avanzar por el camino sin sentirme incompetente, ¿sabes? Digo, traigo un Charizard, se supone que vuela, pero irónicamente no vuela por encima de Snorlax. Así que tenía como ese pequeño vacío dentro de mí. Ahora, en Pueblo Lavanda posiblemente me faltan alguna que otra cosa que hacer. No estoy seguro de eso. Miren, creo que este camino... Pues de hecho por acá está Snorlax. Oye, Messi. Oye, Messi, es cierto. Por acá está Snorlax. Creo que este es el camino justamente. A ver, por acá está esto. Y si yo paso por aquí, va a haber un guardia que me va a decir, tengo sed. No, no es cierto, no tiene sed ese. Lo que sí hay es una escalera. Una escalera que me lleva a la parte superior donde hay una señora sentada y dice, en la ruta 2 se vive el señor, un señor muy olvidadizo. Ah, qué bueno. Es una pista, ¿no? Nos lo encontraremos en algún punto. Las cenizas de mis queridos Pokémon reposan en la torre Pokémon. Puedes quedarte con esta MT, ya no la necesito. Ay, se le murió su Poké y me dio su MT. Respiro. Oye, es el que tiene... Es la habilidad que tiene mi Pidgeot, con la que se recupera toda su salud. Muy bien, muy bien. Entonces podemos pasar de este lado y entonces sí saldríamos... Ay, espérate, espérate. Antes de que se me olvide porque se agarra... Ay, cosa curiosa. Graciosísima también, aparte. Yo les dije en el capítulo anterior. Ahorita sacamos a Pikachu para ver cuánto subió de nivel y no lo saqué. Terminé el capítulo y todo y no lo saqué. ¿Por qué? Porque se me olvidó, nada más. Me centré tanto en la batalla del gimnasio, en la historia de Cubone. Me conmovió tanto que me olvidé por completo de que teníamos que sacar a Pikachu. Entonces, en el capítulo de hoy sí lo vamos a sacar. ¿Cuándo? Al final. No, no es cierto. Lo vamos a sacar desde ahorita. Desde ahorita lo vamos a sacar para ver cuánto subió de nivel. Y para averiguar de una vez por todas. Ya que esto no quede pendiente, no vaya a ser que se me vuelva a olvidar. Nada más tengo que asegurarme de que sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Entonces podemos sacar a Pikachu y espero que quede grabado en cámaras. Mientras todo quede grabado en cámaras, todo está bien. ¿Quieres que regrese? Sí, conectando. Ahí está, la Pokéball Plus. ¿Cuántos niveles subiste pica pica? Era nivel 16, chéquense. Llevo 3, 4 días dándole entrenamiento. Digo, no lo he entrenado gran cosa. Pero de poquito en poquito, durante 3 o 4 días, créanme que sí se junta bastante. ¡Sal! ¡Cielo! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es? ¡No, ma... ¡No te pases de lanza! ¡Ve, ve, ve! ¡Livel 40! ¡Válgame el cielo, pero qué está... ¿A qué estamos jugando, Pikachu? ¡A qué estamos jugando, pica pica! ¡No, no! Ve, y ahora tengo que sacar todos los ataques que va a aprender. ¿Qué? ¿Aprender pantalla de luz? Eh... Sinceramente, pantalla de luz no es un ataque que me guste mucho. No aprende nada. No aprende nada. ¡Ay, sí! Aquí aprende Rayo. Este, claro que sí lo quiero. Yo antes, antes siempre conservaba dos ataques. Uno débil y uno fuerte. ¿Por qué? Porque recuerden que antes tenías que debilitar al Pokémon antes de poderlo atrapar. Entonces, yo para evitar eso de que se me pasó la mano y lo maté, siempre tenía un ataque que no bajaba mucho. Para con ese irlo tanteando poco a poquito y poderlo atrapar. En este caso, como no necesitas debilitar a los Pokémon y dejarlos bajitos de vida, pues... Da igual, ¿sabes? Simplemente que te quedas con el poderoso. Y listo, se acabó. Quiero aprender a tizar. Ese ataque no me acuerdo cuál es, eh. A ver, déjenme chequear cuál es. Es ataque tipo normal. Golpea con la cola o con lianas, por ejemplo, para causar daño al objetivo. Y tiene 80 de potencia. Digo, no está mal. Doble equipo. Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. Y tengo ataque rápido. Vamos a quitar ataque rápido, entonces. Quiere aprender Trueno. Ahora, ¿qué le ponemos? Trueno. ¿Cuánto tiene de ataque Trueno? 110, un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. 110. 110 de ataque. Vaya, vaya. Trueno, rayo. Pues le quitamos rayo, ya que si tenemos Trueno. Es que tener los dos sería buenísimo para mí porque como tienen muy poquito PP. Tienen muy poquito PP. Onda Trueno. Pues mira, si Trueno también puede paralizarlo, lo cambio por Onda Trueno. Sí. A fuerzas. A fuerzas. Nos quedamos con estos dos, con rayo y con Trueno. ¿Qué más vas a aprender, Pikachu? De aquí al nivel 41. Nivel 39, nivel 40 y nivel 41. Y ya no aprendió nada más. Ese fue el último ataque que aprendió mi Pikachu. Recorrido 27.000. No sé 27.000 qué, pero estoy seguro de que no recorrí 27.000 kilómetros. Entretenimiento 4782. Eso está buenísimo. Caramelos raros, caramelos Pikachu, Charmander, Impetumente, Corazón, Frambu. ¡Uh! ¡Uh! Y ve todos los logros que estamos más caramelos raros. ¡20 caramelos raros! ¡20 caramelos raros! Con eso puedo subirlos a nivel 100 casi a mi... A mi Eevee, que es nivel 43. Tengo tantos caramelos raros que casi podría subirlo a nivel 100 de un tiro. Utilizando puro caramelo raro. Que no es la idea, digo. Podría hacerlo, pero... ¡Neeh! ¿Para qué? Me dan ganas de ir a la guardería nada más para ver cuánto ha subido Mew. Nada más por eso... Sí, sí, estoy grabando. Nada más por eso me darían ganas de ir a la guardería para ver cuánto es lo que subió Mew. De... ¡Wow! No puedo creerlo todavía, ¿eh? Subió a nivel 41 a Pikachu. ¿A quién quitamos? Es que... Es que a quién quit... Yara 2. Te voy a guardar, ¿sabes? Vamos a hacer lo siguiente. A Yara 2 lo voy a... Ok. Sí, vamos a hacer esto. Yara 2 está paralizado. Vamos a guardarlo, que descanse un poquito. Y vamos a cambiarlo por Pikachu. Aquí le tengo que poner... Ordenar por PC decreciente. Si Pikachu tendría que aparecer hasta arriba... Oye, pues... Para ser nivel 41 no tiene... Una gran cantidad de PC. También tenemos que tomar en cuenta que a Pikachu no le he dado tantos caramelos como le he dado a los demás. Vamos a cambiarlo por Yara 2. Sí. Sí. Sí, ¿por qué no? Vamos a cambiarlo por Yara 2. Que Pikachu quede en el primer equipo. Y... Que podemos seguir avanzando. ¿Ese de la caña me quiere retar? Oye... Pues pelear contra uno... Sí. Pelear contra un entrenador que tenga Pokémon tipo agua... Me vendría bien para calar el poder que tiene Pikachu hasta ahorita. BC no tiene mucho, pero nivel sí. No creo que saque un Pokémon de más de nivel 30, la verdad. Va a sacarlo como de nivel 28 a lo mucho. Pikachu, yo te elijo. Saca un Staryu. Nivel 27. ¿Ven qué les dije? Lo tengo bien medido. Lo tengo bien medido esto. Rayo o trueno. Vamos a lanzarle un rayo. A ver qué tal. ¿Rayo? ¿Rayo? Sí, no. A fuerzas. A fuerzas, Pika Pika. A fuerzas, Pika Pika. Ahora, si le doy los caramelos, le puedo subir muchísimo más el PC. Ahorita le voy a dar todos los caramelos Pikachu que tenemos. Para que su PC llegue a... Más o menos... Con que esté parejito con el de Garados, me doy por servido, ¿saben? ¿Dónde están los caramelos Pichachu? Caramelos Pikachu. 15 caramelos Pikachu. Es bastante. Es bastante. Subimos a 122. 1122. 1144. Ok. Pues va subiendo más o menos, ¿eh? ¿Cuánto tenía Garados? Tenía 1300 y algo, ¿eh? O sea, este Pikachu definitivamente agarré al perro Pikachu que podía haber agarrado para entrenar. Pero era complicado para mí al principio ver qué tan chidos eran los Pokémon, ¿sabes? Porque salían muchos Pikachu, pero todos salían de nivel bajito. Entonces, no tenía yo bien medido cómo saber cuál era de alto PC. Pero ahora sí que lo tengo, ¿eh? Pikachu. Y ahí está. 1427 de PC es lo que ha conseguido. Después asignamos los demás. Ahorita, por lo pronto, me gustaría darle... Bueno, ya checaré bien sus estadísticas. Ahora sí tendría que estar más arribita, ¿no? Este... Ay, ¿por qué me estoy equivocando en los botones, caray? ¡Chihuahua muestra una gran determinación! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Chau! ¡Mi Chihuahua! ¡Tan valiente que es! ¡Tan valiente! Pokémon. Organizamos otra vez los Pokés a nivel decreciente y vamos a ver qué tan poderoso se hizo... ¿Qué tan poderoso se hizo Pikachu? 1400. ¿En qué posición se quedó? Quedó, creo que detrás de Charizard, ¿eh? Sí, justo ahí, detrás de Charizard. Pero mi Charizard es un excelente Charizard, ¿eh? 39, nivel 39 y 1631. Claro que a Pikachu le falta evolucionar. Ahorita lo vamos a evolucionar al final del episodio, si no se me olvida. Si no se me olvida, lo voy a evolucionar y entonces sí vamos a ver qué onda, ¿no? Que no se te olvide, Epsilon. Recordatorio. Recordatorio mental. Nota mental, evolucionar a Pikachu al final del episodio. Evolucionar a Pikachu con una piedra a trueno. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Aparte, si me han estado cambiando todos los Pokémon que tengo por su versión de Alola, significa que si yo evoluciono a este Pikachu a Raichu, en algún momento me voy a encontrar con alguien que me va a querer cambiar a mi Raichu por un Raichu de Alola. Recuerden que el de Alola es mitad psíquico, mitad eléctrico. Entonces, eso lo convierte en un Poké bastante útil. Bastante híbrido, ¿no? Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, caray, me está agarrando cachetadas y yo no le hago nada, pero qué... Óyeme, óyeme, muchacho este. Trueno y no le atiné. Pikachu ha usado trueno. Ahora sí se pudo. ¡Ouch! 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 Se vio como el de Smash Brothers, ¿no? Se vio como el del Smash. Más o menos así parecido. La intensidad, el poder, se le nota el entrenamiento a Pikachu. Se le nota el PC que tiene. Pero yo insisto en que le falta velocidad. Oiga, le falta. Le voy a tener que dar más velocidad porque eso de que no haya atinado ese ataque, no me gusta. Un poquito más de precisión en sus ataques, no me vendría... ¡Ey, réteme, señor! ¡Réteme! Que no, que estoy entrenando a Pikachu. Bueno, técnicamente ya está entrenado, pero lo estoy probando. Lo estoy evaluando a ver qué tan valioso va a ser en mi equipo final, Pikachu. Quiero un Raichu de Alola. ¡Ay, no manches, señor! ¿Cómo? ¿Que usted no tiene compasión por los Pokémon o qué? ¿Por qué cabeza cabe sacar a pelear a un Magikarp? Aparte de su Magikarp es un... Es una porquería. Ya debería haber evolucionado. El mío evolucionó al nivel 21, creo. Algo así. Pobrecito. ¡Pobre, pobrecito! ¿Por qué usaste trueno? No sé, me pasé de lanza, la verdad. Lo sé, lo entiendo. Me he dado cuenta que, la verdad, sí me pasé de rosquilla con ese ataque. Ya, no lo vuelvo a sacar. Vamos a usar mejor Rayo. Y con eso, no hay que exagerar. Está bien, tengo el ataque chido de los eléctricos. Que todavía faltan, ¿eh? Todavía faltan, ahí, dos, tres ataques eléctricos que me gustaría tener en mi arsenal. A ver si los podemos conseguir en MT. Porque me gustaría enseñarle a Nido King 1. Creo que puede aprender Puño a Trueno, Nido King. No estoy seguro. No estoy seguro. Un Poliwag. Va, también me lo reviento con un Rayo. Todos son de nivel 27, sus Pokés. Así que con un Rayito... ¡Ándele! ¡Uy! ¡Uy! ¡Su Renacuajo! Ya no llegará, sapo. Nunca en la vida. Y ya se acabó. Y ya es complicado ganar experiencia en este punto, ¿eh? Ya. Ahora sí, para entrenar a mis Pokémon, voy a tener que guardarlos en la Pokébola durante tres días, cuatro días. Para poderlos entrenar o dedicarles bastante tiempo. Porque ya no suben mucho. Con lo que antes subían diez niveles, ahora suben uno. Así que... Es difícil, Fomi. ¿Qué es esto? Zona de pesca. Ah, qué bueno. No tengo mi... ¿Dónde se conseguía la caña? ¿Por qué no la tengo? No la tengo, ¿no? Según yo, no tengo la caña de pescar. Y... No. Tengo la Pokéflauta. No, no tengo la caña. ¿Dónde se conseguía la caña? Oigan, no me acuerdo bien dónde se conseguía la caña. A ver si alguien me puede recordar en los comentarios dónde consigo la caña. ¿Quién era el que me la regalaba? ¿Era el viejito del charco? No me acuerdo. A ver si alguien me puede recordar en los comentarios dónde conseguía la flauta. Que sinceramente tengo la mente en blanco. Y no me acuerdo. Y eso de estar pescando Pokémon también me ayuda para llenar mi... ¡Ay, mira! Este señor sí tiene... Este señor sí tiene con queso sus quesadillas. A ver. Trueno. Es un Garados. Él sí lo amerita. ¡Ay, lo edadio! ¿Evadiste mi ataque, Garados? No, no puedes evadirlo dos veces seguidas, ¿no? ¡Ay, sí lo hizo! Es muy rápido, ¿eh? Garados es muy rápido. Eso es cierto. El mío también es rápido. Así que vamos a darle rayo. Rayo es... Es más probable que lo acerte. Bien. Tengo que subirle la velocidad a mi... A mi Pikachu. Y la precisión sobre todo. Bueno, no sé si... Se le sube la precisión, ¿no? Creo que nada más se le sube la velocidad. Va a sacar un Magikarp. Sacas al Magikarp después del Garados. ¡Vaya genio! ¡Vaya genio que es usted, señor! ¡Vaya genio que es usted! ¡Rayo! ¡Vámonos! Acaba con esto rápido, Pikachu. Listo. Súper eficaz. Y murió su Magikarp. ¡Wachinango! ¡Wachinango a la parrilla! ¿Qué dijo? ¿Algo de fósiles? ¡Ay, sí es cierto! ¡Hablando de fósiles! Digo, no sé si dijo fósiles. A lo mejor dijo fáciles o felices. Y yo leí fósiles, ¿no? Porque ya saben, la dislexia. Pero hablando de fósiles, todavía me falta revivir a mi Kabuto. ¿Tengo a Kabuto? ¿O agarré a Omanite? Como que yo me acuerdo que agarré a Kabuto, ¿eh? Pero igual agarré a Omanite. Yo no me acuerdo. Bueno, tengo que ir a resucitar a mi Pokémon prehistorico. Ese es otro de los detalles. ¡Confío en ti! Creo que ese lo resucitamos en el laboratorio del señor Billy, ¿no? Creo que sí. En el laboratorio de Billy. ¡Ay, pero este es de planta, Pikachu! ¿Cómo le hacemos? ¡Ah, ya sé! Doble equipo. Digo, atizar. Sí, sí, sí. Sí, es tipo planta. Nada que un ataque de tipo normal no... Uf. Bueno, lo malo es que él sí te va a matar. ¡Ay, falló! ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno que falló, señor! Eh, ¿a quién le damos? Vamos a darle con Onfaya. Con Onfaya, ¿no? Por no, es uno de mis Pokémon más fuertes. Hasta el momento. Y le va a lanzar un escupitajo. ¿Cuándo será que Onfaya va a prender lanzallamas? ¡Ah, caray! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! Creo que evadimos el ataque. Me iba a dar un ataque y no me lo pudo dar porque Charizard ya está muy, muy Kuki. Está muy Kuki, como decían en el capítulo anterior. Y por Kuki nadie le va a pelear. ¡Qué bueno, Charizard, Kuki, San Krim! Y subió a nivel 39, Golden Jotong. Va a usar un Onix. Ahora sí tenemos que cambiar de Pokémon. Eso me gusta. Que tengan diferentes tipos de Pokémon para obligarme a estar cambiando de... De mi arsenal. Eso me ayuda para entrenar ya para la liga Pokémon, ¿saben? Me ayuda ya para llegar bien entrenado a la liga Pokémon. Para ver si mi arsenal de Pokémon está funcionando en variedad. Hoja filada, danza pétalo. La danza pétalo, latinamos. Al cabo, Onix es un Pokémon lento. Hacía rato que no salía Binazor a la pelea, ¿eh? Y hacía varios capítulos que no utilizábamos a Binazor. Porque en el gimnasio del capítulo anterior eran Pokémon de tipo planta. Entonces no me iba a servir mucho que digamos. ¿Binazor me hubiera servido contra los tipo veneno, creo? A ver. No estoy seguro. Es que Binazor es tipo veneno. Pero no sé si los venenos son fuertes contra los plantas o los plantas fuertes contra los venenos. La verdad estoy bien nido. Míralo. Aquí hay un gordo. Oye, Goldo. Oye. Goldo. Goldo. ¿Cómo? No se despierta, Ivy. ¿Cómo le hacemos? ¿Una flauta? ¿Un flautazo? ¿Tengo Pokébolas? ¿Tengo todo? Creo que sí. Vamos a levantarlo. Un Pokémon dormido bloquea el camino. ¿Quieres usar la Pokémon? ¿Pokéflauta? Sí. Sí. ¿Por qué no? Has tocado la Pokéflauta. ¿Esa música que no es para dormir? Debería ser para dormir en vez de para... O Snorlax se ha despertado. ¿Saben que hay un truco para sacar los Shiny? Que lo que hacen es guardar la partida antes de agarrar un Pokémon así como este y simplemente cargan la partida una y otra vez hasta que sale el Shiny, ¿no? O sea, ¿peleas contra él? ¿Epsilon? ¿Quién me habla? ¿Alguien me habla? ¡Ah, mira el pelón! Hay algo que se me olvidó decirte cuando te entregué la Pokéflauta. ¡Oh, vaya! Veo que he llegado en buen momento. Cuando Snorlax despierta, confunde la primera cosa que ve con comida e intenta zampársela. A veces le pasa con entrenadores y bueno, se ha llegado a abalanzar sobre alguno que trata... Para tratar de hincarle el diente. Criaturita puede ser bastante peligroso si se decide el caso, si se diese el caso. Lo mejor que puedes hacer es combatir contra él hasta que se calme. ¡Ay, cómo se me olvidó! Una vez que lo hayas vencido y se tranquilice podrás capturarlo como cualquier otro Pokémon salvaje. Snorlax se abalanza sobre ti con cara de sueño. ¿Y si saliera Shiny sería lo...? ¿Hay Snorlax Shiny? ¡Oye, el ataque de Snorlax ha aumentado! ¡Válgame! ¡Pikachu! ¿Qué nivel eres, Snorlax? Nivel 34. Si le logro dar un rayo... Posiblemente... ¡No! Es muy rápido, Snorlax. ¡Changos! ¡Pikachu está somnoliento! A ver, por favor, atínale. Creo que ahora sí le atinamos. ¡Buena! A ver, ¿cuánto le alcanzamos a bajar a Snorlax? No fue mucho, que digamos. El combate se termina en 4 minutos y me dormí. ¡Válgame! Ahora me va a pegar. No. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Eevee. Porque tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. Tenemos que vencerlo en menos de 4 minutos o la cosa va a estar peligrosa. Aparte, si Snorlax tiene descanso, se va a estar cure y cure. Necesito hacer algo. Golpe cabeza. Híjole, soy tipo normal. Eso sí me duele. Ese ataque sí me duele. Ataques de tipo lucha creo que son fuertes contra los tipo normal, ¿no? Creo que sí. A ver. Creo. No estoy seguro. Pues sí, baja. Súper eficaz, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y usó descanso. ¿Qué les dije? ¿Se los dije o no se los dije? Iba a utilizar descanso en algún momento. Lo bueno es que se quedó dormido. Entonces, de aquí a que se despierte, creo que le puedo bajar un buen pedazo. Dale, doble patada, Pikachu. Digo, Ibi. Perdón, perdón. Perdóname, Chibowita. Uno. Dos. Y no va a despertar. No va a despertar. Sigue dormido. Bien. Tenemos para darle otra doble patada. Y listo, se acabó. Con esto estás acabado, Snorlax. Vas a ser mío. Ojalá y lo podamos atrapar, ¿eh? Segunda patada. Yeah. Súper eficaz. Snorlax está debilitado. Y ahora podemos proceder a atraparlo. Es pequeño. Mira, cosita. ¿Pequeño de dónde? Es pequeño de dónde este Snorlax, si se puede saber. Vamos a utilizar una valla de estas. No tengo doradas, es lo malo. Ojalá tuviera vallas, pero... Pero doradas. Sería lo mejor para mí. Vamos a lanzarle una ultra. A ver si... Joder, su madre. Me la aplicó. Vamos a darle chance. Mira, ahí va. Eso es. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Qué bien medido. Se lo lancé. Dios. Pero qué bueno. Uf. Pero no fue lo suficientemente bueno. Vamos a darle otra valla. Otra valla de estas. Tengo 21 Ultra Ball. ¿Saben? Ya creo que en el siguiente pueblo nos vamos a... A encontrar contienda de... De Ultra Ball. Así que ya no me preocupa tanto... Gastármela. Si me quedo con cero... No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil atrapar a este infeliz. Vamos a darle... Otra de estas. Usar. Quédate, Snorlax. Quédate. ¡Oh! ¡Oh, baby! ¿Vieron qué? ¡Ay, hijo de su madre! Son infelices, Snorlax. ¿Por qué no se queda? Ya quédate, Snorlax. No seas así. Ya no juego, ¿eh? Contigo. Me voy a dar de comer bien rico. De veras. Te lo prometo. Te lo prometo que te voy a dar muy buena comida. Vallitas y toda la cosa. Quédate. Lo convencí. Lo convencí. Comida es la debilidad de Snorlax. ¡Lo he convencido! Puntos de experiencia, 964. Para 66.000 que le di a Pikachu hace ratito. Eso ya parece nada. Parece como si fuera nada. Sapo Cebolla ha subido a nivel 39. Me siento feliz. Me siento feliz. He atrapado a mi primer Snorlax. No sé qué tan bueno sea. Ojalá y sea... Dice... Me has dejado, boquiabierto. Epsilon. Muy bien hecho. Escucha. Hay algunos Pokémon que intentarán atacarte. Al igual que lo ha hecho Snorlax ahora mismo. Si quieres capturarlos, primero tendrás que vencerlos en combate. ¿Entiendes? Primero los derribas y luego lanzas la Pokéball. Pues nada. Hasta luego. Me voy. Me duele la espalda. Quiero mi Jokoll. Adiós, viejito. Gracias por la ayuda. O sea, se refiere a los legendarios, ¿no? Así como Snorlax, cada vez que queramos atrapar a alguno de los legendarios, nos vamos a topar con esa pequeña sorpresita de que... Mira, el señor ya no quiere su té. Nos vamos a topar con esa sorpresita de que va a querer... Ningún Shiny. Ningún Shiny. Yo todavía sigo teniendo la esperanza de que salga alguno. En algún momento. Pero es difícil que salgan, ¿eh? Es muy difícil que salgan. Si me saliera un Rattacate Shiny. O un Drowzy Shiny. O un Shiny Shiny. Pilloto, ¿ok? Pilloto, que no me importa. Me decían en el capítulo... Cuando estábamos aquí... Ahí hay un Machop, Epsilon. Y no, no, ¿viste? Este Machop no es salvaje. Este es un Machop que pertenece al viejito. Por eso no lo puedo agarrar. ¿A qué vine aquí? Creo que aquí está donde... El que me cambia el Geodude. Sí, creo que aquí es el del Geodude. Hola, señor Geodude. ¿Me cambia? Te cambio a mi Geodude por tu Geodude. ¿Qué me dices? Sí. Creo que ya se lo había cambiado, ¿no? Le voy a cambiar uno de nivel 5, señor. ¿Qué le parece? Le voy a cambiar un Geodude de nivel 5, señor. Para que vea que soy buena onda. No, creo que no se lo había cambiado, ¿eh? El que cambié fue Diglett. Cambié un Diglett. Cambié un Rattata. Y hasta ahorita, según yo, es lo único que tengo intercambiado de Pokémon. De los de... De los de Alola. Me faltaría... Bullpix. Me faltaría Sansdru. Me faltaría... Raichu. Me faltaría un Exegutor también. ¿Quién más hay de Alola? ¿Qué? Te has quedado petrificado, ¿verdad? Te he dado un Geodude de Alola. Si tienes más Geodude de canto, para mí será un placer volver a intercambiarlos contigo. Muy bien, señor. Muy bien. Me voy. Me largo de aquí. Aunque debería curar a Pikachu antes. Listo. Todos curados. Nos hemos trasladado hacia Pueblo Lavanda porque a partir de aquí tenemos que continuar. Nada más que quiero hacer una cosa antes. Quiero hacer un pequeño detallito antes. Vamos a volver a organizar todo esto por PC de creciente. Ahí justamente. Mira, aquí está Snorlax. Nivel 34. Digo, no es muy fuerte. 973 PC. Pero para lo que lo quiero podría... Podría funcionar, ¿saben? ¿Para qué lo quieres, Epsilon? Cuéntame. A ver, Golden Yoto. ¿Te quedas ahí, por favor? Vamos a ponerlo así. Así. Y luego vamos a ponerle aquí. Sacar de la Pokebola. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Goldo, goldo, 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 goldo! Esta tiene que ser la miniatura. No sé cómo le hace Eevee para agarrarse. Ni yo. Supongo que ha de estar peludito Snorlax, ¿no? Y es por eso que me puedo agarrar yo. Eevee posiblemente le clava las uñas. No sé cómo no le duele Snorlax. Sea que le esté jalando los pelos. O que... Ok, Eevee le esté clavando las uñas. Debería dolerle. No es muy rápido. También tengo que decirles que Snorlax no es nada rápido. De hecho, es todo lo contrario de rápido. Lento. No, lentísimo. Creo que avanza igual que yo. Como si yo fuera caminando. O algo así. Aquí no hay nada importante. Un Snorlax. Digo, un Snor... ¡Ay, no! Ok, 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 ok. Corre, corre, corre. Snorlax. Es Snorlax. Apúralo. ¡No, Pidgey! ¡No! ¿Por qué, Pidgey? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? No. No, 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 no. Espérate. Espérate, mijo. No tengo a Ninetales. Perdónenme, pero no tengo a Ninetales. Mira, un Ninetales salvaje te corta el paso. Ninetales. Se va a unir a mi colección. Y con una Ultra Ball para no batallar. Le damos una vallita. Le ponemos a apuntar. Nada más deja que se centre. Ahí sí. Le di. Ok. No fue en el centro. No fue genial. No fue excelente. Pero... Le di. Y se quedó. Ninetales registrado en la Pokédex. Válgame el cielo. 407 de PC. Hasta Snorlax anda ahí ganando experiencia. Y eso que ni... Ni ayuda ni nada. Solamente me lleva de paseo en su pancita cómoda. Lo único bueno de Snorlax es eso. Que es cómoda su pancita. ¿Qué hubo? Quítate, rata. Este es estorbando. Vamos por acá. No puedo robar o algo así. Debería robar, Snorlax. Te sobo la pancita. La TS Tala de Chihuahua ha maravillado a Snorlax. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno que te maraville, Snorlax. Ahora, corre. Corre por tu vida. Corre como si estuvieras persiguiendo un pie gigante. ¿Y podemos pasar por aquí? Oye, ese té que tienes ahí... Tiene muy buena pinta. ¿Cómo? ¿De verdad me lo das? Vaya, gracias. Glup, 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 glup. ¡Pues mira, glup! Si quieres ir a Ciudad de Azafran... Glup, 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 glup. No, no. Yo no voy a ponerte ninguna... Glup, 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 glup. Compartiré el té con los compañeros que vigilan las demás... Los demás excesos a la ciudad. Gracias, señor. Gracias. Y ahora tenemos paso libre... Para llegar a Ciudad de Azafran. Cosa que antes no podíamos. Y miren, aquí estamos. Hay un loco del equipo Rocket aquí parado. Hola, señor. El jefe dice que invadirá esta ciudad en nombre del equipo Rocket. ¿Y cómo? ¿Por qué me lo cuenta? ¿Cómo por qué me lo cuenta? ¿Qué clase de...? Ay, esta gente, en serio, ¿eh? Definitivamente contratan a cada tonto para estos trabajos. Digo, fuera un poquito más inteligente, no iría por ahí contándole lo que van a hacer. Sí sabe que le puedo hablar a la policía, ¿no? Me gustaría comprar. ¿Tienes Ultra Ball? ¡Claro que tienes! Sí, no me estarías estafando, muchacho. Dame 10. Dame 10 Ultra Ball. Que son las que me acabo de gastar, básicamente, ¿no? Una Honor Ball extra. Ok, bueno. ¿Qué más tienes? Protección especial. No, 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 no. No me importa, no me importa. No, 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 no. Y no. Ok. Creo que de todo lo que tiene ya nada de eso me... Me interesa gran cosa. Solamente me interesa explorar aquí la ciudad azafrán. A ver si me encuentro alguna cara conocida. De pronto te puedes encontrar una cara conocida. ¿Saben cómo pasó con... Con Ciudad Azulona? Que nos encontramos a Brook y me dio el té. Da igual a cuántos miembros del equipo Rocket atrapemos. Siempre acaban apareciendo más. Salen hasta debajo de las piedras. El gimnasio está protegido por alguien del equipo Rocket. Más te vale no meterte con nosotros o te vamos a dar de lo lindo. ¡Uy! Una chica me quiere dar de lo lindo. ¡Qué loca! ¡Ah, caray! O sea, ¿cuál es el gimnasio? Ya no entiendo nada, ¿eh? Dojo de Karate. Ok. Gimnasio Pokémon de Azulaz azafrán. La líder Sabrina. Haz de los Pokémon de tipo psíquico. Ok. Hay un dojo de Karate a un lado del gimnasio de Pokémon de tipo psíquico. Como que no me cuadra, como que no me cuadra. Pero está bien. ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Todo, toda la ciudad está llena de puros del equipo Rocket, ¿eh? No hay más. De hecho, no hay gente. La ciudad está desértica. Como que ya espantaron a todos. Y lo único que te vas a encontrar en la calle son personas del equipo Rocket. Con Sylph a ese A bajo nuestro control podremos explorar. Explotar a los Pokémon de todo el mundo. Nos vamos a forrar. Sí, lo que usted diga, señora. Voy a entrar al centro Pokémon a ver quién me cambia a mi Ninetales por un Ninetales de Alola. ¡Hola, niño! Sería estupendo que el alto mando viniera y les diese una lección a los del equipo Rocket. Sí, niño, pero no te preocupes. Ya llegué yo. ¿Qué tal? Vengo de Alola y reconozco que tengo una pequeña obsesión con los... ¡Ay, ahí estamos! ¡Ahí estamos! Me gustaría intercambiar el mío por uno de canto. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. No tienes rayos. Ni modo. Pero adivine qué, señora. Fíjese que sí... No. No. No, no, no. O sea, no le puedo cambiar el mío. Le cambio el mío y yo salgo perdiendo. ¿Por qué? Porque el mío ya es de nivel... No. No. O sea, sí voy a evolucionar el mío a Raichu. Chéquense esto. Vamos, ya aprovechando. Antes de que se me olvide... Lo voy a hacer. Piedra fu... ¡Ay, pero no tengo piedra trueno! Pensé que esta era una piedra trueno, pero no. Resulta que es una piedra fuego. Necesito ir por una de trueno ahora mismo. Por suerte, tengo... Tengo la surcacielos y me puedo ir de aquí, ¿no? Volando y llegar a Ciudad Azulona. Comprarme la piedra que necesito. Y se acabó. Llegamos a Ciudad Azulona. Ábranse porque ahí les voy. Traigo un Snorlax. Y no dudaré en usarlo. El centro comercial es este, si no me equivoco. Creo que sí, ¿no? Sí, estaba frente a la fuente. Y con esto... Creo que en el siguiente piso... Creo que es exactamente en el segundo piso donde está... Donde venden las piedras, ¿eh? O sea, sé... Aquí. Aquí mero donde está esta gente. Llego con este señor. En este mostrador hay de venta MTs. No, no quiero MTs, señor. Quiero piedra. ¿Usted qué tiene? Comprar. Ay, ¿ahora sí vendes las Ultra Ball? Móndrigo, de veras, ¿eh? No, aquí es donde venden las MT. Digo, me gustaría comprarme la de Hiperrayo. No me vendría nada mal comprarme la MT de Hiperrayo. Pero... Ay, miren, esta sección me encanta. Porque tienen acá los Nintendo Switch. Tienen Nintendo Switch por todos lados. Y están estos dos niñitos jugando con su Nintendo Switch. Intercambiándose Pokémones. Intercambiándose Pokémones. ¿Tú qué vendes? A mí sí que me vendría bien una manita extra con una persona. Tendría suficiente. ¿De qué habla? ¿Has usado el movimiento refuerzo? Ok, no me vende nada. ¿Yo qué? ¿Le quería comprar una Switch? Pero no. El señor no me quiso vender nada porque no sabe vender. Eres un mal vendedor, señor. Perdóneme, pero es la verdad. Yo no le mentiría. Bienvenido. Tú sí vendes las piedras, ¿no? Sí, piedra agua, piedra trueno. Vamos a comprarle una piedra trueno. Con una tengo. Con una tengo. Aunque debería de tener dos, ¿saben? Porque quiero evolucionar a otro Raichu para cambiarlo por el Raichu de Alola. Y en tal caso, cambiárselo. Bueno, subir de nivel al Raichu de Alola también. Y así ya tengo uno normal. Y tengo uno de Alola. Y todos felices, ¿no? Vamos a utilizar esta. Sí, me gusta. Me gusta el plan. Me gusta el plan. Vamos a subir la bolsa. Vamos a ponerle bolsillo de mejoras. Piedra trueno. Tengo dos. Le ponemos acá. Usar. Digo, podría evolucionar a Chihuahua. Me dicen, Epsilon, pero es que ahí dice que es apto. Sí. Dice que es apto, pero él no quiere evolucionar. Es a lo que me refiero. Eevee no quiere. Él dice que no quiere evolucionar. Me lo dijo una señora, de hecho. Dijo, oye, tu Eevee como que tiene problemas con eso de la evolución. Creo que lo mejor será dejarlo así. Y yo lo dejo así. Respeto los deseos de mi Eevee. Evolución. Evolución. El Raichu más poderoso le tiene que subir el PC. A Weewee le tiene que subir el PC a mi Raichu. Enhorabuena. Tu Pikachu ha evolucionado en un Raichu súper poderoso. ¿Y cuánto de PC subiste, si se puede saber? ¿Cuánto de PC? ¿Dónde puedo ver? No, creo que me tengo que meter a lo de los... Raichu quiere aprender puño trueno. Órale, quiero sustituir a alguno. Vamos a ver cuánto baja. Es que es de tipo eléctrico el ataque, de hecho. ¿Cuánto baja puño trueno? Baja 75. 90. 110. ¿Sabes qué, Raichu? No. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres sustituir uno de tus ataques? No. Conservar mis movimientos. No quiero puño trueno. Por ahora. Ya algún día lo tendremos, ¿no? Entonces, ahora sí. Ya que tenemos esto, voy a ver cuánto... Creo que de hecho ahí podía ver cuánto tenía de PC, ¿no? ¡Uy! 1,855 de PC tiene. Casi está a la par. Casi está a la par de mi... De mi Eevee. ¡Guau! Te merece salir a pasear, ¿eh? Raichu se merece que lo saque de paseíto. ¡Uy! Se ve chulaba mi Raichu, ¿eh? ¡Se ve chulaba! Ahora vamos a ver cuánto ha subido Mew de nivel. Ruta 5. Aquí es donde... ¡Ay, mendiga rata! ¿Por qué te me atraviesas? Aquí es donde vamos a encontrarnos la guardería donde dejé tirado a mi... A mi Mew. Desde hace un buen rato, ¿eh? También Mew lleva un buen rato en la guardería. ¡Ay, otra vez! Salto y me cae una rata en las patas. ¿Pero qué les pasa a estas ratitas? ¿Cuál es su problema conmigo, eh? ¿Cuál es su problema? Yo que les hice. Bajamos. Un Jigglypuff que no le importa a nadie. Y vamos justo por acá. ¡Qué bonito se ve mi Raichu siguiéndome! Hace un sonido medio chistoso, Raichu. Pero... Lástima que ya no hace Pikachu. Ya no sé el sonido de Pikachu. ¡Mira, ahí está Mew! ¡Bien feliz y contento! ¡Señora, vengo por mi Mew! ¿Cuánto? ¿Cuánto por recogerlo? Ha subido 7 niveles. ¡7 niveles! ¡7 niveles! ¡Se ha subido, Mew! O sea, no puedo creerlo. De verdad, 7 niveles lo voy a tener que guardar en la Pokebola para yo subirlo de nivel. Porque es una vergüenza para la naturaleza. Esta guardería... Esta guardería fue una pésima inversión. Por completo. Mew, básicamente, es el Pokémon más poderoso que tengo. No lo utilizo precisamente por eso. Por poderoso. Porque su PC es... Es... Terrible, ¿no? O sea, tiene un PC terrible en Mew. Y me siento yo, cada vez que venzo a alguien con Mew, me remuerde la conciencia. Porque digo, pobrecito. Él no sabía que yo tenía un Pokémon legendario. Pero ahorita estoy pensando que mejor lo voy a guardar en la Pokebola. Y lo voy a entrenar para el capítulo que viene. A ver cuántos niveles lo alcanzamos a subir. Aunque, de preferencia... Quisiera evolucionar a otro Pikachu. En Raichu. Y cambiárselo a la Doña. Por el Raichu de Alola. Pero supongo que eso ya lo haremos en el capítulo que viene. Porque quiero encontrar uno bueno. Aunque en realidad creo que da igual, ¿eh? En realidad creo que da igual. El nivel que tenga el Pikachu. Ella me va a dar al Raichu del nivel que sea. Así que... A lo mejor lo que podríamos hacer es sacar este, evolucionarlo. Y írselo a cambiar por el de Alola. Y se acabó. No sé. Lo voy a pensar para el capítulo que viene. Ahorita, por lo pronto, señores. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Despídete, Raichu. ¿Quién lo que ella? Sí, es muy fuerte, mi Raichu. Es muy, muy fuerte. Uno de los Pokés más fuertes que tengo ahorita. ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Y ya está dando un poquito más duro.